¿Me llamaste Rich como si fuera una pregunta? ¿Dije Rich? Lo siento, viejo. Quise decir... tu nombre. ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Rob! ¡Me llamo Rob! ¡Rob! ¡Claro, viejo! Lo siento, escucha. Tenemos algo de prisa, pero salimos luego, ¿eh? Yo te llamo, viejo. No te preocupes. Tú no tienes mi número. Ni siquiera me recuerdas. ¡Y esto es solo una promesa vacía! Viejo, no es eso. Solo estábamos distraídos porque... pasó algo gracioso. ¿Ves ese agujero? ¡Darwin! ¡No puedo creer que hiciste eso! ¿Hice qué? No lo recuerdo. ¡Darwin! Papá, ¿soy aburrida? ¡Claro que no, Panquisito! Entonces, ¿por qué los chicos no quieren estar conmigo? Piensa, Richard, piensa. Tu pequeña se siente insegura. Esta es una situación real de paternidad. Lo que digas podría afectarle el resto de su vida. Entonces, dilo adecuado. ¡Dilo adecuado! ¡Dilo adecuado! ¿Qué? ¡Habla con tu madre! ¡Ya me cansé! ¡No puedo seguir corriendo! ¡Vamos, tú puedes! ¡Todo está en la mente! ¡Tú no entiendes! Mis piernas se rindieron. Tengo calambres en los huesos. ¡Tus piernas no se rindieron! ¡Eres tú! ¿Eso piensas? ¡Trata de ponerte en mis zapatos! ¿Es un reto? ¡No! ¡Guau! ¿Has visto arriba de tu cabeza? ¡Hay un lunar en forma de mi cara! ¡Ah, no! ¡Tu cabeza está grasosa! ¡Ah, sí! ¡Pues! ¡Tus piernas no son piernas! ¡Son de dos grandotes! ¡Devuélvemelas! ¡Me siento mejor! ¡Shh! ¡El cumpleaños de Susy! ¡Feliz cumpleaños, Susy! ¡Sí vinieron! ¿Cómo supiste que aquí estábamos? No lo sabía. Estaba practicando mi bienvenida. Pero ya que están aquí... ¡Ah! ¡Sí vinieron! ¡Guau! ¡Qué gran fiesta! ¡Me encanta! ¡Pero nos tenemos que ir! ¡Ese está oscureciendo! ¡Ah, vamos! ¡No pueden irse ahora! ¡Nunca vi a Susy tan feliz! ¡Ah! 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 Lo siento, pero tenemos que volver a casa con mi hermanita. Además, sin ofender, pero... si esta fiesta fuera una persona, sería Susy. Bueno, vamos al grano. Te doy mil dólares y se quedan. Ah, tienes que entender. ¡Estamos hablando de mil dólares! ¡Somos millonarios! Lo siento, señor, pero acaba de tirar... ¡Mil dólares! ¡Uh! Entonces, ¿está bien si jugamos contigo otro día? Seguro. No hay problema. ¿Haces el gesto triste de los ojos llorosos? No. Estoy bien. Claro. Voy a hablar con Gumball. Si tenían tanta prisa, ¿por qué hemos estado haciendo esto por una hora? Porque esto es lo más difícil que he hecho en toda mi vida. Me pareció que ya era demasiado caro cuatro dólares y más mil cuatro. Por ese dinero me hubiera comprado un poni y yo mismo actuaba la película. ¡Perdón! ¡Oh! ¡Lo hice de nuevo! Ay, normalmente alguno de los dos hace señales para saber qué camino se... ¡Lo siento! ¡Ah! ¡Pesadilla en la calle Elmur! ¿Dónde está nuestro DVD? Oh, Loretta. Si tan solo él me conociera como tú. ¡Oh! ¡Carrie! ¡Ah, qué gusto verte! Hola, ¿cómo estás? Su cerebro terrorífico fue traumatizado por la sobreexposición a la ternura de los ponis. Creí que yo era una película de terror sobre vampiros, pero me engañaron. Dime, ¿si está mal que una chica rockera y punk que vive en una mansión embrujada esté conmovida por la mágica amistad de un poni? Mmm... No.